Muy buenas, soy Youtube, es un nuevo vídeo de Like a Dragon, y si continuamos, vamos a por el otro Sakamoto, a por el impostor, está entera Daya, Ito y Takeda ya están de camino, e interceptarlos, vamos a ver quién es este tío. Esta era Daya, está en la posada. Vamos a ver primero el inventario. Tengo esta espada, que es mucho mejor, la que Kichigmonji. Vale, inventario, vamos, preparados, la cantidad de este paso no ve en suelo blanco, vale, vamos. ¿Está muerto Oreo? Ya te vamos a ver algo aquí tío. ¿Tómoda? Habla de bestia. Ahí, ahí. Ojo. Uno de estos tres nos sale de aquí, el Ito. Ojo. Hostia, voy a dejar escapar al otro. Sullivan. Ha. ¿En serio? No, no, nada. Hes un problema. Hoy ya está preparado para su asesor. Hoy ya está en mi negocio. Hoy ya está en mi negocio. Hoy en el negocio. ¿En este negocio constitui una asesoría de la Sistema de la Sistema de la Sistema? ¿En el negocio de la Sistema, lo agradece? Ojo, ¿no? ¿Ah? ¿El director? No me acuerdo que me he dado a un intercambio de la abuelo. ¿Qué? ¿El director de la abuelo se va a ocurrir? El otro no tiene nada de poder, se va a ocurrir. Y me lo hemos denominado Tonsho. El alimento de este suyo es para leber a mi. No sería de la remonencia, ¿no? Ah, Oikita con, no puedo decirlo, pero si el tema es mentira, no es un problema. No, no es nada más. Si no quiere decir que el señor presidente de la vicepresidenta, no quiere decir que sea mejor, ¿verdad? Me voy a ir a la ciudad. Después de que me lleve a la ciudad. Sería un cable, ¿no, Isami? Vamos a sorprender con quién es. ¡Fumir! Ya te lo frecamos! Siempre seis meses. No tengo que agujar en la puerta. ¡Vamos para a bailar allá! ¿Tienes que geniales si? Si vale la pena que tengas, ¿cómo te conocerás? Es que te machst ideas de la puerta. Lo puedo hacer, pero... Es bastante complicado, alo en el camino hacia el frente a la entrada y a la hora de irme y se muestra muy rápido. Entendido, por lo tanto, vuelvo a la puerta de la puerta. Eso es todo. Oh, está bien. Ahora, ya iré, vamos a ir desde la puerta de la puerta de la puerta. Ese tío, parece un espío, no ha fiado a nada. Bueno, aquí no tengo ni que verme entonces. ¿Dónde está? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Muy nervioso. A la padre. ¿Cómo se lo que trae el doctor de chloe? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vaya! ¡Vienen todas las armas! ¡Si! 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 Había uno por ahí suelto, ¿no? Voy a tomar algo, con la fuerza. Ahí puede entrar. ¡Ah! ¡Más dos, con ellos, todos los compañeros! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Nahy! 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 ¡Hajime! ¡Mado! 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 ¡Hajime! ¡Hajime! ¡No! ¿Mae? ¡Más acá... …筐o ран lasonas... ¡Mado acero! ¡E divorce! ¡Mero 만들어! ¡No un entorno único momento! ¿Cuán duole lo que no hayas маш portrayao? ¿No te hacen cuenta ahí en donde y algo no hayas di cuenta?! Ah, ya. El presidente de la Fulham. ¡Hoo! ¡Eso es un trabajo muy difícil! ¡Sé que aquí, a los compañeros de los compañeros de los compañeros de los compañeros! ¿Qué? ¿No? ¿No escuchaste? ¡Sacama-Torreuma, los compañeros de 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 los compañeros! ¿Qué? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! El otro tiene algo con esto, sí. No molestéis a este, Zaz. ¿Dónde está? No hay cosas de antes, pero ¿hay alguna cosa? No, nada. Un poco, ¿no? ¿Hm? ¡Lo hicimos, ustedes! ¡Ojo! Estos tres van a buscar unas cosquillas. ¡Hm! No, 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 no. Entonces os normales suerte de asub Jacob Lowe. No hay même jeito para que yo tomara embora si mejor que yo… ¡Suscríbete al canal! Pero, no sé qué es lo que está pensando en el mundo de Gondol. Entonces, creo que es mejor que Eusuke. ¿Qué es Eusuke? Eusuke. ¿Qué es Eusuke? 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 Me ha sido el señor que me ha estado en la ciudad de los que me han sido el campeón. ¿Qué es Eusuke? Yo también me he oído en mi nombre de los que me han sido. ¿Qué es Eusuke? ¿Qué es Eusuke? Si te quieres dejar de ser un solo de Gondol. ¿Qué es Eusuke? ¿Qué es Eusuke? ¿Qué es Eusuke? A lo mejor que vuelva a entrar, ya tengo algunas preguntas para oír ¿Y este qué? ¿Lo dejamos aquí? ¿Va a cortar bien? ¿Qué es lo que pasa? No se puede ir Ya estará bueno para alojarse ahora Mira mi cuerpo ¡Ey! Me han soltado algo ¿Me lleváis al Fushimi, chavales? ¿Qué es lo que pasa? ¡Gracias! 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 ¡Lamina de metal! ¡Gracias! ¿Qué es lo que pasa? Si le digo que no haga ningún ruido y hace puya, yo creo que lo tengo. ¿Por qué me han salido de坂本龍馬? Lo sé, no me hagas que los clientes en la casa. Pero si te lo hagas de que te ayuden a un nuevo grupo. ¡Suscríbete al canal! 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 Me ha costado, ¿eh? Ya fue la última noche ¿Vale? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La espía Espector Ese va a ser duro cuando peleemos La cara de loco Episodio La cara de loco Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿En los barracones? ¿Se han caído los barracones? Pues raro. Veo el mismo Shogun con los papeles de abdicación en la mano. ¿Qué te lo he dicho? Eso es invencionar la muerte de Yamasaki. Volveré a los barracones. ¿Qué tal? 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 Quiero comprar el Exir de Igor. Me voy a dejar de pelear con esto. ¿Cuál es la vida que tengo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Ya está todavía caliente. ¡Suscríbete! ¡Has perdido! ¿Qué pasa? Yo no voy a ir por el corto. Dame todo el dinero en la tienda y tal vez te perdonamos la vida Mira, bien, me ayude El bicho, el dinero, la vida Yo, hombre, al lado del puerto de 16.000 es muy buena idea Te quedo inconsciente, pues nada Nos ayudemos también Bastidos, tengo que ganarlas Alto ¿Tú qué narices eres? A menos que así disfrutara del frío abrazo de la muerte en el día de hoy Le aconsejo que se marche de aquí ¿Cómo? ¿Qué dice este juguato? Matadlo Listos ¿En qué partida han caído? Igual que las hojas que te arcen cuando llega el otoño Larguemos de aquí Sin espadas ni nada Una vez más he derrotado a un sabandija que no vale para nada Samurai ¿Me ha salvado usted? Si es por usted, le habría muerto Deje que se le agradezca No hay nada que agradecer Adiós Al menos dígame su nombre Deje que le vea la cara Mi nombre es Porta el incómodo pese de mis ratañas Cualquier hombre de bien hubiese hecho lo mismo ¿Eh? 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 Como que usted quiera Gracias de nuevo Ya sé ¿Qué le habrá de ser preparado un té? ¿Por qué se ha asustado? ¿Por qué es feo o te duele? No jodas Es hábil Pero no puedo evitar sentirme mal con él Lo horrendo y lo veo yo Qué cabrón es Bueno, vamos por el camino largo Vale, pues esta Esta Oh Oh Intercambiar virtud ¿Cuántos puntos? Tenemos 15.000 puntos de virtud Cazeta de perro De lujo Hay un montón de cosas Cazeta de perro Por favor, perdóname Maldita sea, no te muevas de ahí ¿Qué? Una vieja campesina como tú no se estigna ni te seguirá de respirar de cerca de mí ¿Cómo te atreves a mantenerlo? Y además parece no tener intención alguna de disculparse Eso es algo más Por favor, mi esposa tiene el corazón tan roto que es incapaz de amar No solo pretendía que es incapaz de amar No solo pretendía regar las flores Por favor, tenga piedad Por favor, por favor Déjate de excusitas Igual que hay un castigo ejemplar Y un castigo ejemplar a ambos Me mata el perro No solo se siente No, 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 no. No les pasa a quién es el héroe, no saben desafiarme, ahora os toca a vosotros, piedad, piedad Vale, ¿y tú quién eres? No me digas que has venido a hacerte el héroe, ser un héroe si es necesario para toda persona que sufra abusos Mínese, ¿no es usted un guerrero? Usted palidece ante ese perro ¿Pero de qué vas? ¿Tú crees que vas a insultarme ahí, de rositas? Te empararé a ti primero Vale, esto no da un poco No es ganado Vale, o sea, es demasiado fuerte, mierda No sé, hay que matar a más a la gente, ¿no? Que no puede dejarlos escapar ¿Están ustedes bien? Sí, estamos bien, pero el perro no Ojalá hubiese llegado un poco antes Bueno, la verdad es que he escuchado a la historia de lo que no quería bajar No, no, ha sido usted de gran ayuda, gracias Kazukichi, Kazukichi Mi bollito Se ha quedado dormida, creo que está agotada de tanto llorar Impactada por la pérdida de Kazukichi Lamento que haya tenido que presenciar todo eso Nada que sentes Es normal cuando alguien pierde a un miembro de su familia Sí, sobre todo ahora, que ya lo habían matado ¿Que ya lo han matado dos veces? Dos veces Sí, verá, teníamos a un hijo llamado Kazukichi Era un niño adorable Quizás no es más brillante, pero tenía un gran corazón Y eso es lo que importa Recuerdo donde vivimos los tres en Edo Mi esposa era mucho más habladora por aquel entonces Pero dejó de serlo cuando mataron a nuestro hijo De nuestros ojos Ni se habrá llegado a recuperarse de aquel dolor El problema fue que un día nuestro hijo ofendió a un guerrero Yoshi Siempre fue un chico muy ingenuo Desde su muerte mi esposa no ha vuelto a pronunciarla para el padre Lo siento mucho, señor Nos quedamos devastados Adoptamos a este perro porque creíamos que podía llegar el vacío Llenar el vacío de nuestros corazones Lo llevamos como a nuestro hijo Igual es el perro, se llama igual Sí, tenía muchas cosas que nos recordaban a nuestro hijo Sus ojos amables, naturaleza cariñosa Incluso bostezaban Cuidamos de ese cachorro como si fuese nuestro difunto hijo Lo queríamos muchísimo Y ahora esto es demasiado Señor, nos mudamos aquí sobre todo Porque me parecía que un cambio de aires Podría venirle bien a mi esposa Nunca pensé que podría pasar algo así Al menos nos salvó usted la vida ¿Podría concederle el honor de conocer su nombre? Me llamo Saito Quiero agradecérselo en condiciones, señor Saito Tenemos una gran deuda con usted Talismando, letra y granja De no ser por usted, nos estaremos aquí para mantener Al vivo el recuerdo de nuestro hijo Todo el mérito es de ese perro tan fiel que les detuvo Hasta que llegue Ese cazokichi a quien hay que agradecerse Tienen razón Era un chico muy bueno, igual que nuestro Era el funeral que se me dio Lo cremaremos y enterraremos sus huesos La cuestión es donde hacerlo Lo acabamos de mudar aquí Así que no lo conocemos demasiado bien la zona Eh, no se había acostado, señora Quiero Deberías descansar ¿Qué pasa? Entiendo A Kazokichi le encantaba el flor del cerezo Cuando recién se ponía a correr de un árbol a otro Era tan feliz Nos gustaría que descansase en paz bajo un cerezo ¿Tiene algún hacer que hacer, señor Saito? Un cerezo No se me ocurre ninguno de ahora mismo Pero os avisaré si encuentro alguno No quiere ser una molestia para usted Pero estoy muy agradecido por todo Bueno, pues al perro si esperamos al cerezo Un poco tieso, ¿no? El cerezo lo va a encontrar Pero si tenga que esperar que yo le traiga Donde está el cerezo Pues mal Bueno, lo voy a dejar aquí en esta parte Y en el siguiente buscaremos a ver Que ha sido el inspector Si está el cuerpo ahí Dentro de los barracones O qué es lo que ha sucedido Es ahí Si os ha gustado este video Dadle like Suscribiros al canal Y nos vemos en el próximo Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!